No hay nada que hacer, queremos salir contándonos un secreto y tengamos un poquito pero nuestro siempre se hará eterno Fantasía en la copa de alcohol Prometido a tu sol de amor Te he echado de menos Todo ese tiempo he pensado en tus sueños Hay en tu forma de caminar, he echado de menos He soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos ¡Gracias!